World Media Pictures vamos a lanzarla en Los Ángeles Screenings, vamos a tener ya nuestra suite allá, Cabe la Cuña, la 1734, va a ser nuestra suite. Luego pensamos, estamos, dentro de las próximas dos semanas vamos a decidir si vamos a ir a Disco, estamos muy, muy, estamos muy positivos a que sí vamos a ir, y si Dios quiere, para MIPCOM vamos a tener nuestro primer stand aquí en el Palacio de Festivales en Cannes. O sea que vas, estás arrancando con todos los hierros, Juan Antonio. Estás arrancando, exactamente, haciendo toda la tarea. Tú comenzaste en Radio Caracas Televisión, ¿cierto? Sí, cómo no. Comencé en el 2002 como director de operaciones, y después de varios años terminé siendo vicepresidente de ventas, manejando Europa del Este, países nórdicos y árabes. Bueno, soy ingeniero civil, tengo un máster en mercadeo y un MBA, un máster en management. Tengo vendiendo productos desde 1987, en Venezuela, donde yo trabajé y viví hasta el 2001. Vendí productos de papel, productos para la industria textil, y vendí un grupo musical, de hecho, donde yo mismo tocaba. O sea que eres músico, Juan Antonio. Yo soy baterista, soy humildemente un baterista. En esos 14 años, tuve el privilegio de trabajar, básicamente, de día, vendiendo como ejecutivo de un par de empresas en Venezuela, y fui artista de Rock Band y de Polygram, que ahora es Universal Music. Afortunadamente, cuento con la confianza de muchos clientes en Europa del Este, en los países árabes y en las Américas. Entonces, pues, lo que nosotros queremos hacer es explotar bien el negocio, tratando de ser serios, de seguir manteniendo, de seguir siendo un proveedor de confianza de estos canales de televisión. ¿Y es difícil para un independiente obtener contenido? Es bien complicado, porque tu primera tarea como vendedor es convencer a la productora, a los dueños de los derechos, que tú eres la persona indicada que va a guiar una empresa, que le va a manejar algo tan delicado como son los derechos de sus productos, y que lo va a vender además en sitios tan delicados como son los canales de televisión. ¿Y piensas que vas a tener éxito, Juan Antonio? Mira, bueno, yo estoy bien positivo, yo creo que sí. Yo tuve mucho éxito vendiendo productos en RCTV, luego trabajé tres años en Andorimedia, y también hice un buen papel. Entonces, creo que, bueno, me ha llegado el momento de dirigir yo los destinos de esta nueva empresa, y, bueno, tengo muchas ganas de que las cosas pasen bien. ¿Y el nombre, cómo se te ocurrió? ¿Quieres agregar algo más un poquito sobre tu marca? Mira, estábamos buscando un nombre, básicamente vamos a trabajar, vamos a tratar de vender productos en todo el mundo, vamos a especializarnos en Américas, Medio Oriente y Europa del Este, y entonces, bueno, estábamos buscando un nombre que fuera, que cubriera todo esto, pues, ¿no? Creemos que además es un nombre fácil de recordar, y que, bueno, y que la visión de la empresa está, básicamente se dice solo con el nombre, pues. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!